Que duro es recordar que ya no estés aquí Si vieras cuánta falta me haces No puedo soportar que ya no estés aquí Si vieras cuánta falta me haces Te miro en todas partes y en cualquier rincón Que todo me hace recordarte Aún sigo enamorado de tu corazón Y muero solo por amarte Es que no puedo olvidarte Sigo extrañando tus besos Sigue escribiendo en mis sueños Es mi luz y mi sol Y me hacen falta tu risa Y me hacen falta tus besos Las noches no son las mismas Hoy me haces falta tú Te miro en todas partes y en cualquier rincón Y todo me hace recordarte Y todo me hace recordarte Y me hacen falta tu risa Las noches no son las mismas Hoy me hacen falta tú Y me hacen falta tu risa Y me hacen falta tus besos Las noches no son las mismas Hoy me hacen falta tus besos Hoy me hacen falta tus Y me hacen falta tu risa Y me hacen falta tus besos Y me hacen falta tus besos Y me hacen falta tu risa Y me hacen falta tu risa